Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2622 de la serie Amar es para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.000 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Ahora que se ha celebrado el juicio, Quintero ha explicado a Nieves y Manolita que deberán repartirse el dinero según el porcentaje que cada una tenga en el supermercado. Por tanto, a Nieves le corresponde un 90% mientras que a Manolita un 10%, pero este acuerdo es injusto. Ahora, Carvalho lo único que necesita es encontrar el cuerpo de su padre para darle una digna sepultura y no parará hasta hacerlo. En la sierra se ha encontrado con Jorge. Ambos han apartado sus diferencias para buscar juntos alguna pista que les lleve a encontrar a Barros. ¿Lo conseguirán? En el corazón no se manda y, aunque Maribel ha intentado explicárselo a Eladio, el hombre se ha revelado. Tal y como le ha dicho, si sigue pensando en Ciriaco, se encargará personalmente de matarlo. Correrá la misma suerte que tú Luis, le ha recordado. Rocío está muy enamorada de Hugo y teme que su historia de amor no prospere, como ha soñado en tantas ocasiones. Ahora que Hugo había dejado atrás los miedos, los farmacéuticos estaban decididos a apostar por el amor que sienten, pero su cita ha vuelto a posponerse.